Hola, buenos días a todos. Bien, la verdad que muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas, con las energías renovadas y bueno, la verdad que contento de volver a empezar, de volver a disfrutar del balón y bueno, hemos tenido los primeros contactos con el míster y bueno, cogiendo poquito a poco conceptos y bueno, conociendo a nuevos compañeros, que la verdad que hemos tenido una muy buena sintonía en este primer entrenamiento y con ganas de seguir cogiendo la forma física y bueno, de seguir cogiendo sesiones para llegar lo antes posible a lo que quiere el entrenador, ¿no? Tú ahora lo viviste la temporada pasada, la viviste toda entera, sabes cómo se sufrió, ¿Cómo cambia la mentalidad del futbolista a empezar el día uno con un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, con nuevos compañeros? ¿Cómo es este primer día y cómo realmente os adaptáis a si realmente es tan importante este cambio de chip de decir mira, el año pasado lo veía, se veía todo gris, se veía todo gris tirando a negro y este día, primeras sensaciones con el balón han sido muy buenas. ¿Cómo es este primer día, las primeras horas? Sí, bueno, es otro proyecto, totalmente diferente, ¿no? Como tú bien dices, es otra filosofía se ha optado por otro camino y bueno, con jugadores que hemos firmado que tienen mucha experiencia en la categoría y que poco a poco se va a hacer un equipo acorde a lo que todos en el club quieren y estoy seguro de que poco a poco nos vamos a ir acoplando para que, como te decía, ¿no?, llegar al nivel que el míster quiere y que es el que nos va a hacer conseguir objetivos, ¿no? Ahora, tú mismo lo comentabas y lo has dicho en primera persona del plural, hemos firmado, has hablado del proyecto como tuyo la temporada pasada, incluso cuando ya estaba la cosa sentenciada en las últimas semanas de temporada te preguntamos más una vez sobre tu futuro, tú comentaste que el Nastic era una opción, que sería una opción muy interesante déjame hacerte la pregunta que ahora, pues imagino que a 15 de julio, pues está en el aire pero tú debes saberlo mejor que nadie ¿Tu permanencia en el equipo está asegurada? ¿Tú quieres y vas a jugar en el Nastic en la primera jornada de liga? Yo soy jugador del Nastic y tengo contrato con el Nastic, a partir de ahora tengo mucha ilusión, tengo ganas estoy aquí como un niño con mucha gana de seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es el fútbol y la verdad que, bueno, poder tener una pretemporada más, la verdad que es satisfactorio y más pues con las buenas referencias que se tienen de este staff técnico, ¿no? Entonces, como te decía, contento y preparado para sufrir, porque vamos a sufrir en la pretemporada pero seguro que también vamos a disfrutar mucho, que es la idea que tenemos, ¿no? Hola Javi, Pedro Rodríguez Onda Cero Respecto un poco en la misma línea de la última pregunta de Joan Alfons no sé si has podido hablar, hacía referencia a estas buenas referencias del nuevo equipo técnico no sé si has podido durante las vacaciones o en este primer día hablar con Xavi Bartolo a solas o con Sergio Paredes y si te han podido transmitir que para ellos eres una pieza importante de cara al equipo de esta temporada Sí, sí, he tenido contactos con ellos y, bueno, como te decía, al final hemos hablado de fútbol y lo que quería, pues, ya lo más o menos sabía su idea de juego, ¿no? Ellos me tramiten mucha confianza y al final sé cómo jugaba el Reus la temporada pasada con todas las inconveniencias que tenían y aún así, pues, hacían un fútbol muy bonito y mantenían al equipo en una zona tranquila como te decía, con todas las adversidades que tenían y, bueno, con el proyecto que hay aquí en el Nastic y, bueno, y con el buen hacer que van a tener pues, seguro que van a salir las cosas muy bien, ¿no? Es un objetivo que queda muy lejos todavía el que tenemos en mente pero que se tiene que empezar desde ya desde ya empezamos a trabajar con ilusión, con ganas cohesionando al grupo, a los compañeros para que todos vayan en la misma dirección y esa será la clave para que a final de temporada podamos conseguir nuestro objetivo Y después, a nivel personal ¿te atrae la idea de juego lo que va a ser el Nastic del futuro para tomar la decisión de acabar? ¿Qué ha dado aquí? Aunque tienes contrato y en principio tienes que seguir Bueno, vosotros me conocéis sabéis el tipo de jugador que soy, ¿no? Soy un jugador que le gusta tener la pelota que si no tengo la pelota me encuentro incómodo que soy de jugar al fútbol y bueno, la verdad que Bartolo y tanto Sergi Párez como Bartolo pues la filosofía que tienen es de jugar, ¿no? Eso no quiere decir que no se corra absolutamente lo contrario, ¿no? Para tener la pelota hay que correr hay que jugar pero se la regla, ser valiente es un equipo valiente y la verdad que eso lo he echado en falta en muchos momentos sobre todo de la temporada pasada y bueno, eso hace que se tenga que se tenga ilusión que se tengan ganas y la verdad que en ese sentido estoy contento Juanfran Moreno, directo Aragona No sé si este año quieres dar el paso también a nivel de vestuario ¿Convertiste en un referente o prefieres simplemente de jugar tu fútbol y no dar ningún paso al frente a la hora de liderar al grupo? No, el vestuario eso no El vestuario al final cada uno tiene su personalidad hay seguramente hay chavales jóvenes que tienen 20 años que también son líderes en el vestuario al final el líder se lo gana en el campo y para eso estamos todos para ayudar yo estoy para ayudar a todos los compañeros por mi experiencia por mi trayectoria y si estoy en el Nástic o estoy en cualquier equipo al final será porque porque puedo aportar en el campo no creo que haya ningún jugador que al final se quede en un equipo por solamente aportar en el vestuario Me comentaba en una entrevista de Aragona que quería que Javi Márquez volviera a disfrutar del fútbol porque no lo había visto disfrutar en los últimos años ¿Tú también tienes ganas de volver a sentirte importante y disfrutar de una idea de juego que no has tenido hasta ahora? Por supuesto está claro que como te decía antes me gusta jugar al fútbol disfrutar dentro del campo y eso al final te hace ser feliz y bueno todos hemos visto que en este último tramo de último año pues las cosas no han salido como queríamos y al final hemos disfrutado poco entonces bueno eso pasa factura pero como te decía al final esto es un proyecto nuevo somos prácticamente la plantilla nueva y hay que pasar página estamos en otra cosa en otra historia en un proyecto muy ilusionante muy atractivo y no es momento de pensar en el pasado sino en el ahora en el hoy y en el ahora ¡Gracias! ¡Gracias!